Sofía, que era lo que te decía yo ahorita, es la que ha estado pues poniendo la casa de cabeza ayer, porque resulta que Sofía estaba en el cuarto de Mayer, se suponía que se llevaba bien con él y con Poncho, de repente ya no, empezó a hablar de ellos a sus espaldas, ¿no? Sí. Y que a alguien se le ocurre llevar una bocina y decirle, hey, Sofía está diciendo ta, 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 cuídense de ella. Y eso puso a todo mundo en shock. Eh, finalmente, este, Sofía, yo siento que Sofía en algunas cosas está exagerando. Eh, hasta este momento había sido bastante gris dentro de la casa, ¿no? Era como, pues existía, pero no, 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 no. Siento que participaba más Marie Claire que Sofía. Sí. Eh, y, y creo que merecía más la nominación que Marie Claire, ¿no? De, referente a, a la convivencia, porque ni siquiera convivía. Bueno, total que se puso así medio feo el asunto con, con Sofía, que si se sale del cuarto, que si no, que si esto, que si súbele, que si bájale, y se ha vuelto un personaje incómodo que seguramente va a ser nominado el día de mañana. Bueno, por otra parte, cerca, aquí está esto muy truculento.